Hola, bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. En esta ocasión, para continuar con el patrón MVVM, tendríamos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, casi todas las aplicaciones de Windows 10 a día de hoy traen lo que se denomina el menú hamburguesa. Este menú hamburguesa, para poder hacerlo con este patrón MVVM, necesitamos tener control sobre toda esta zona de aquí de las aplicaciones que básicamente sería una parte de nuestra página principal y por otro lado, esta otra zona que sería el menú propiamente dicho. Para eso, Windows nos tiene preparado un nuevo control que se llama el Split View. No lo vamos a ver hoy, hoy solamente vamos a dejar preparada la parte del backend. Todo lo que es el acceso a ese frame, para que luego nosotros podamos ir jugando con él. Así que vamos a ponernos en marcha y vamos a prepararlo. Para hacer el control lo que necesitamos es justamente eso, otro frame que lo vamos a preparar aquí y le vamos a poner un nombre, el Split View Frame. Y lógicamente tenemos que ponerlo de forma pública, para que tengamos acceso a él. ¿Qué le vamos a llamar del mismo modo? Split View Frame. Y haciendo uso de las propiedades autoimplementadas de C Sharp 6, le pasamos directamente para que nos devuelva el Split View Frame. Y por último, tenemos que tener un método para poder asignarlo, setSplitViewFrame. Le pasamos como argumento un ViewFrame, un nuevo frame que le vamos a poner ViewFrame y simplemente le decimos que va a ser igual al ViewFrame que nos pase. Vale, pues esto lo tenemos listo, así es como quedaría nuestro ViewModelBase y ahora vamos a hacer lo propio en nuestra página base. En nuestra página base lo que necesitamos es, de nuevo, una propiedad frame. Vamos a volver a llamarlo SplitViewFrame. Y vamos a ponerlo de forma pública, con el mismo nombre, siguiendo las convenciones de nomenclatura que nos indican desde Microsoft. Vale, y cuando nos lo soliciten, pues le vamos a retornar el SplitViewFrame y para asignarlo directamente el SplitViewFrame va a ser igual a lo que nos pase. Bien, lo que sí vamos a hacer también es una comprobación. Vamos a ver si nuestro ViewModel está nulo, es en nulo, ¿vale? Y si es nulo, pues directamente se lo vamos a asignar. Vale, entonces el ViewModel va a ser igual al... Aquí le vamos a hacer un Cast. Es un ViewModelBase. Vamos a decir que es el DataContext. Y por último, vamos a asignarle desde la propiedad que tenemos en nuestra clase base del ViewModel. Le vamos a poner... Vamos a hacer uso del SetSplitViewFrame y como argumento le vamos a pasar nuestro SplitViewFrame. Y con esto, tenemos todo lo necesario para poder hacer... empezar a desarrollar nuestro menú hamburguesa. Ahora, voy a hacer un vídeo, de hecho supongo que haré dos vídeos con el menú hamburguesa, pero esto ya depende más del diseño que uno quiera darle. Porque habrá quien haga el menú hamburguesa con botones, habrá quien haga el menú hamburguesa con RadioButton. Yo personalmente lo hago con RadioButton. Habrá quien lo haga con un listado de objetos que vienen desde el ViewModel para poder hacer un intercambio. Esto ya depende un poco de cómo lo quieras afrontar. Yo haré un vídeo con cómo hago un menú hamburguesa y si te sirve, pues será perfecto. Pues te pongo el código en GitLab y puedes revisarlo cuando quieras. Nos vemos en el siguiente.